Vamos a tener una exposición, vamos a proyectar el chatbot. El chatbot es una herramienta de, digamos que, democratización de información. Ayer muy bien lo dijo el maestro Juan José Rojas. Democratización de información para que esté al alcance de todas y todos. ¿Para qué funciona? Es, por ejemplo, si, esperemos que no pase, pero si mañana a su vecino, digamos, a su vecino, lo detienen. Y no sabemos quién, no sabemos por qué. Y no sabemos a dónde se puede y no sabemos qué hacer. Pero ubicamos más o menos el uniforme de la autoridad. Entonces, digamos que lo detienen policías municipales y los policías municipales dijeron que él estaba cometiendo una falta administrativa. Entonces, va a través de preguntas y nosotros estamos respondiéndole a la aplicación, que es una aplicación que se hizo con la tecnología y el enorme cerebro y el trabajo gigante que hicieron las personas de Data Cívica con el financiamiento de USAID. Y pues nosotros pusimos como toda la información y la idea también. Que va a través de, como inteligencia artificial, contestando las preguntas y al final nos da como una ruta de acción. Esta ruta nos dice, por ejemplo, si la policía dijo que estaba cometiendo una falta administrativa, la aplicación va a decir, ah, bueno, este es el procedimiento normal o legal para las faltas administrativas. ¿Se cumplió o no se cumplió el procedimiento? Digamos que sí se cumplió el procedimiento. Ah, entonces vamos a ver qué podemos hacer. No se cumplió el procedimiento. Entonces nos da los formatos de amparos, de quejas, de denuncias, de todo para evitar malos actos por parte de las autoridades, malos tratos, tortura. Específicamente es para evitar tortura en detenciones. El vecino lo detiene, policía municipal, y dije policía municipal, que estaba cometiendo una falta administrativa. Y la falta administrativa se lleva a los centros de detención, los municipales. En este caso, la Colón. Entonces, pues bueno, si dijo la A, tenemos acceso a una base de datos que nosotros hicimos de dónde están ubicados estos lugares. Es una orientación. Lo que brinda es una orientación. Nos evita tener que hablar con trámites, abogados, abogadas, y además nos acerca a la información. ¿Cuál es el procedimiento? Eso es una herramienta súper valiosa que nos dice el procedimiento. Por ejemplo, si le ejecutan una orden de aprehensión, nos dice cuál es el procedimiento. Tienes 72 horas para audiencia inicial. Tienes tanto... Y eso es información que no conoce, pero es justo. Acerca la información y democratiza esa información. Que luego la legislación es bien pesada, es muy poco democrática, es muy poco accesible. Y tenemos que acudir con abogadas, abogados, con las autoridades. O la cobertura que va a brindar. Sí, es a nivel nacional. ¿Y eso a cuánto tiempo lo tienen planeado ya tener funcionando? Pues es que ya está funcionando. Pero, por ejemplo, que los vayan a presentar a las diferentes ciudades del país. Ah, bueno, tenemos algunas presentaciones planeadas. Ok. Por ejemplo, una de las cosas que yo también considero muy valiosas es que al final nos da estos formatos de amparo, de queja, de denuncia, que si a una persona no la localizamos y sabemos que debería de estar, no sé, por ejemplo, en el Cerezo. Y la autoridad no ha llevado a la persona al Cerezo, no está en el Registro Nacional de Detenciones. Tenemos el acceso a un amparo buscador, que es un habeas corpus, palabras de abogado, que es realmente un amparo que le dice al juez, por favor, ordónale a las autoridades que busquen. Nos manda también a las comisiones de búsqueda, tanto la nacional como la locales, y nos manda un formato de denuncia por desaparición. Entonces ya nada más nosotros rellenamos los espacios en blanco y vamos y presentamos la denuncia. También tenemos la base de datos de dónde están las diferentes fiscalías. Por ejemplo, acá nos dice la fiscalía de Torreón, si usamos la de Saltillo nos va a decir las de Saltillo, si buscamos las de Aguascalientes nos va a decir la de Aguascalientes. Y ahí también vamos a tener esta herramienta que es únicamente para detenciones y personas no localizadas recientemente. Sí, sí, recientemente. Recientemente, es decir, la plataforma, bueno, el Registro Nacional de Detenciones te dice que además de tardar cinco horas tienen que ya tener la información arriba de la plataforma las autoridades. Entonces, buscamos cinco horas y no está en la plataforma, también nos da la oportunidad de denunciar eso, de denunciar, oye, se detuvieron a mi familiar, lo tenemos localizado, pero no está en la plataforma, no está en el Registro Nacional de Detenciones. Entonces, pues ahí justo no es para acercar la información a la población. Ayer nos decían, esta plataforma no debería existir y tiene razón, no debería existir. No tendríamos que tener estos problemas, no tendríamos que estar en estas situaciones, pero lamentablemente lo estamos. Para personas que no tienen como esta información, incluso nosotras como abogadas, abogados, si eso le llegara a pasar a mi familia, yo me bloqueo en ese momento. Y esto me va a como despejar el panorama. A la aplicación, a esta gran organización de jóvenes, busquemos, documenta. De hecho, volvemos a comentar, por favor, cuando quieren entrar a Facebook es búsqueda. En Facebook es arroba busquemosbot, en Telegram es igual, arroba busquemosbot. El teléfono es 5521765008, que es el teléfono de Watts. Y en la página, que la verdad es la que a mí más me gusta, porque es mucho más amplia, es busquemos.documenta.org.mx. Y en Moreliano vamos a tener esas postales y el código QR en grande, y lo vamos a estar presentando todo el día. ¿Me repites su nombre? Perdón, Moreliano. Dayenari Arellano. ¿Cómo? Dayenari Arellano. Sí, si gusta les puedo pasar. Igual les puedo pasar su teléfono para ampliar más la entrevista, porque eso es algo muy, muy importante. Muy agradecidos por ser lagunera, por irte a México, hacer esta aplicación, regresar y darla a conocer aquí, porque es una herramienta muy importante. Muchísimas gracias por confiar en Moreliano.